Hola, soy Sandra Parra y quiero que escuches este testimonio maravilloso, este proceso me parece muy especial. Yo desde Nueva York y el paciente desde las oficinas de Medellín, pero lo interesante de este asunto es que nuestro paciente es psicólogo. Cuando me llegan psicólogos yo digo, wow, ellos son un poco incrédulos con este tema por todo lo que han estudiado y yo sorpresa que lo que hemos vivido ha sido maravilloso. Quiero que seas tú el que cuentes todo lo que viviste, cuéntanos. Hola, buenos días. Ha sido una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Una experiencia de un encuentro con Dios, con Jesús, con la Virgen, ángeles, seres queridos y sobre todo, sobre todo conmigo mismo. Fue un encuentro donde yo tuve el espacio y la compañía de Dios. A partir de este momento sé que Dios, Jesús, la Virgen siempre han estado conmigo, siempre me han guiado, me han mostrado. También a partir de este encuentro entendí que venimos a este mundo a servir y a entender, a entender que somos hermanos y nos tenemos que servirlos unos a los otros, unos con unos dones. Tenías unas ataduras de brujería del pasado en las piernas, en los brazos, había algo en tu estómago, ¿cierto? Exactamente. Unas ataduras muy fuertes, que las sentía supremamente pesadas en los pies, en las plantas de los pies, en los tobillos, en las manos y sobre todo en las palmas de las manos. Y en todo mi estómago, las sentí muy fuertes. ¿Pero era curioso? Lo que me pareció curioso fue que la Virgen, primero llegó un ángel de luz y te empezó a desatar. Luego llegó la Virgen a ayudar y te comenzó a desatar. ¿Y la Virgen decía que los pies solo lo podían desatar? Jesús. Jesús era lo único que lo podía desatar porque era muy fuerte y había algo, aparte de que era muy fuerte, también ameritaba un compromiso mío, una tarea mía. O sea, te desamarraban si tú prometías algo. ¿Qué fue esa promesa? Mi promesa fue basada en, primero que todo, un comportamiento de fe, de fe, para responder ante los mandatos de Dios, Jesús. Sobre todo ahí también el compromiso del servicio a los demás, un compromiso de poder impactar positivamente a los que la vida me va trayendo y yo cómo los puedo ayudar. Eso fue algo muy lindo, muy bonito. ¿Para qué te comprometiste? Eso implica una responsabilidad muy grande porque entendí que mi proyecto o mi propósito de vida no solo es conmigo mismo, sino que con los demás también, con todos los que Jesús, Dios, la Virgen me vaya poniendo en mi camino. ¿Y apenas te comprometiste, te soltó, no? Inmediatamente me soltó, sentí mi cuerpo inmediatamente. Siento mi cuerpo en estos momentos distinto. Siento mi cuerpo lleno de energía, mucha energía, la siento con mucha, mucha energía. Y tú lo dijiste, cuando llegó Jesús, tú dijiste, Dios mío, ¿qué energía si estuviera aquí me estuviera caído? Sí, pues les cuento que sentir a Jesús es una energía muy, muy agradable, demasiado. Se siente uno completo con el todo y aparte se siente una vibración de energía muy, muy, muy alta. Y como dice Sandra, uno si estuviese de pie se cae, literal, inmediatamente se cae. La Virgen también se siente mucha energía, pero sinceramente la energía de Jesús es muy, muy, muy fuerte, pero es muy agradable. Sí, me mandó mensajes hermosos, ¿no? Sí, me mandó unos mensajes muy lindos, muy agradables, que en realidad yo no me esperaba. La verdad yo no me imaginaba. Y me pareció curioso porque había un demonio en tu estómago queriendo controlar tu vida, ¿no? Y te dijo que no te iba a soltarse. Sí, ese demonio ha estado conmigo un... estuvo, porque ya no está. Ya no está. Ya no está. Estuvo un tiempo donde sí controlaba muchos aspectos de mi vida. Controlo temas de lujuria, temas de desorden, desorden financiero, personal. También me... ¿cómo decirlo? Me hacía... me engañaba. Me hacía pensar cosas que no eran reales. Y sí, esto... fue bien fuerte. Pero gracias a Jesús y la Virgen... Se tuvo que ir. Se fue, se fue, se fue. Y no te quisieron mostrar quién era la persona que te había puesto eso porque el que te hizo la brujería ya se ha arrepentido. Exactamente. Entonces no te quisieron mostrar. Y tú estabas triste en el proceso porque ellos te dijeron que eso se le iba a devolver y tú no querías. Entonces decían, es que si no lo suelta, eso no se va a ir. Sí, fue un momento algo difícil para mí porque en la liberación yo me di cuenta que ese mal se estaba retornando a quien lo creó. Y yo no quería que eso se retornara, yo quería que se eliminara. Pero en su momento en la liberación, en la comunicación con la Virgen y Jesús me dicen que no, que eso es el... que eso es por decir lo natural que suceda. No hay nada más que hacer. Es como si fuese una especie de ley del karma, diría yo. Y si no lo asaltabas se quedaba contigo, pues si no se le volvía la persona se quedaba en tu cuerpo. Exactamente. Y estabas construyendo toda tu vida y tus finanzas las estaban afectadas. Sí, exactamente. ¿Cómo te sientes? Muy bien, me siento excelente. Muchísimas gracias, fue una oportunidad, una experiencia supremamente linda, agradable. Yo pienso que muchas personas deberían pasar por acá. Muchas personas deberían venir y darse la oportunidad de liberar. Y sobre todo, de tener ese encuentro con Dios, con Jesús, con la Virgen, que eso es un regalo, es un regalo impresionante, es muy lindo. Y lo lindo, y lo lindo es que tú quedas conectado con ellos ya escuchándolos siempre. Siempre. Es la guía divina, imagínate. Sí, sí, yo siento la conexión en este momento y tengo claro que de aquí en adelante va a ser más clara y más fácil esa comunicación, va a estar siempre ahí latente en todo momento. Impresionante. Maravilloso, y por internet lo mismo, ¿no? Yo acá y tú allá y sentiste todo normal. Exactamente igual. Pues, estuvo muy, muy, muy bien. Hermoso. Dios te bendiga y te cuide. Muchísimas gracias por tu testimonio. Amén. Un abrazo. Y a ti también. Chao.